Buenas gente, estamos en otro video más Si es un video más, estoy grabando varios vlogs No tengo la misma playera, estoy grabando mis vlogs en un pinche día No te pongas de roñoso Estamos en un video más gente, así es un video más Un video cortito, un video bonito, un video especial Un vlog sobre un videojuego en especial Que la neta no mereció mi dinero Y me decepcionó un chingo ¿Qué juego estoy hablando? ¿De qué juego hablas? Les voy a decir qué juego estoy hablando amiguitos Grand Theft Aura San Andreas Remasterizado en HD Powerful Todo iba bien San Andreas cumple 10 años al mercado Perfecto wey Como Vice City lo cumple en su momento y sacaron su versión de móviles Para dispositivos Android Dispositivos iOS la verdad Todos estaban super felices wey, yo hasta lo cumple El de Vice City para ellos wey Mi iPhone 4 también me corrió wey Y de repente pasa algo muy hermoso Que San Andreas reanuncia su versión remasterizada Para Xbox 360 Y Xbox 360, Xbox 360 creo que no Ya existe una versión de Grand Theft Aura San Andreas wey En el bazar de Xbox Live wey Pero era la versión de Xbox El primer Xbox, el Xbox negro como digo yo wey La primera Xbox wey En la que pues nosotros wey Se desconectaba a Xbox Live wey No puede usar ni el botón de guía del Xbox wey Del medio ni nada O sea, como si nada wey O sea, como si nada wey, sería tonto Ok, digo yo Es que me conviene comprar wey, no? La versión de Xbox negro wey La versión remasterizada en HD wey Y casualmente aquí pasa algo muy bonito wey Si no me recuerdo wey, por ahí Nada de que esté ayudando el dinero wey Es que me decepcionó completamente Todo empieza bien wey San Andreas tiene un gráfico No me dio gran diferencia wey La verdad Entonces me doy cuenta que es la versión de móviles wey La versión de móviles convertida al pinche Pesa lo mismo wey Que el pinche celular wey No mames No le llegaron gran cosa wey El sonido tiene unas fallas horribles wey Lo primero que me cagó fue esto wey Los controles wey Los controles tienen otro tipo de control wey Es como que igual wey Estás otro pedo wey Dicen que en HD wey Pero no está tan detallado como en Xbox negro wey El gráfico wey me pareció mejor Me voy a decir mamador wey Me pareció mejor la versión de Xbox negro wey El primer Xbox a esta versión remasterizada Y aquí viene la cosa wey Que más me cagó wey Es la misión y por eso decidí no jugarlo wey Por eso decidí ya ni grabarlo wey Porque lo tenían en el canal wey Lo estaban viendo wey Primero que nada no hay mira automática wey Yo sé que Eh mira se usa Manuel Amare Wey usa automática wey Te vale verga wey En GTA V todos usan mira automática wey No me estés mamando por favor si No tenía mira automática wey Si tenía era muy difícil de controlar wey Los botones estaban volteadísimos Estaba horrible wey El primer problema que me molestó wey Fue la radio wey Las radios wey se oían a veces no se oían La idea es que bueno que pedo que no se oye wey Como que quitaron canciones wey el repertorio Quitaron canciones wey Es una cagada wey Es una cagada de GTA San Andrés remasterizada Rockstar la cagaste wey Pero lo que si dije yo Sabes que hasta aquí wey Ya no llego ni voy a no ver el juego wey Hasta donde lo quede wey Me cagó me cagó ya Misión O.G. Love Les cantamos O.G. Love Todos conocen a O.G. Love wey Todos conocemos a O.G. Love baby O.G. Love es el rapero fracasado de Grove Que se calaba en chingo nada Y nos encarga una misión En Burger Shot Nos recordemos en Burger Shot Una misión Life's a Beach La vida es una Bueno en español la vida es una playa Pero como es Life's a Beach La vida es una perra Pero en si wey Donde nuestro que O.G. Love nos encarga Verdad Y pone un equipo de sonido a la playa wey En la fiesta en la playa wey Y tu pues si ya y como saben wey El gato en todos los grandes favores Ah es que si claro que si O.G. Love Yo te ayudo ma homie Yo te ayudo ma nica Entonces va ahí a la playa wey Que pasa wey Te pone un comando wey Aquí está el pinche contador wey Acá los botes que tienes que mencionar Y estás como pendejo wey Ajá ve ajá Izquierda ajá Derecha ve ajá Izquierda wey Son dos mil quitos puntos wey 25 mil puntos wey No la puedes hacer wey Y estás tú Bueno que pedo wey Y me puse indagar wey Y dije mmm No la puedo hacer puto Seré muy nudo Que pedo Que pedo Que pasa Y puse investigar Taca 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 Wobre.com Taca 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 No me puedo superar Taca 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 La misión en vis Paz Le pones wey Hay un foro especializado en este tema wey En la página de Rockstar wey No podía wey Son había un truco wey O sea wey Tienes que hacer un truco Para superar una misión oficial del juego Porque es un error wey Del juego en sí wey Perfecto Miré el truco El truco es este Tienes que ir por un homie O sea que homie O sea reclutarlo vaya Y tratar de subirte la camioneta wey Aunque sea cerrada wey Entonces el homie se va a subir automáticamente Entonces si Cuando el vato se sube wey Lo tienes que matar con un rifle en corto El rifle en continuación Se muere wey Entonces eso va a hacer que las puertas de la camioneta se abran Wey ya puedes subirte la camioneta Y escapar con ella wey Si nadie se va a estar bailando wey Es una manera de completar la misión muy 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 creativa wey A que se le ocurrió wey Hizo una vida muy chingona wey Para no presionar botones Pero me molestó a mi esto wey Que no O sea Hice el truco wey Es que no Me decepcionó Rockstar wey Perdón Y decía no Por Rockstar iba a meter una pelicina en la madre wey No sé wey Se la fecha lo actualizó wey Desde que vi esto wey Dejé de jugarlo wey No me gustó Zalandet wey Dije puta madre wey Pero hice dinero en la versión remasterizada wey Del Xbox 360 que verdad si decepcionó wey Tiene muchos errores Muchos bugs wey Demasiados bugs Rockstar si ya me diste la actualización Que chido wey Si ya me diste la actualización Gente Déjenme de aquí abajo wey Este video vlog estoy grabando muy tarde wey Ya no Los días que jugué a Zalandet remasterizado Fue en octubre wey No Si En octubre wey A mi juego ya me diste la actualización wey Me estoy equivocando Quien sabe Pero bueno estoy dando mi review de la aplicación Del juego vaya El mes que lo compré que fue octubre wey 24 de octubre wey 25 26 de octubre wey Y lo compré wey Así que bueno gente Pues hasta aquí mi crítica wey Ese gran juego wey No me gustó la verdad Me gusta más la versión de los negros Me gusta abajo como se ve wey Y todo wey Así que espero les haya gustado gente Cuídense Éxito en todo Gracias por ver el video ¡Suscríbete!